Hola, un saludo a todos los seguidores de Cuba Debate. Como siempre les digo, bienvenidos a este espacio de análisis, de reflexiones sobre temas internacionales. Y bueno, los últimos días ya de esta campaña electoral en Brasil, el próximo día 30, la segunda vuelta, el balotaje en este proceso. Un proceso del cual se ha hablado mucho, se ha analizado mucho, pero sin dudas es obligatorio regresar a él, porque estamos hablando de unas elecciones que no solamente, como se han explicado otras veces, es importante para Brasil, para el destino de ese país, sino que de él dependerá mucho también el destino de América Latina, la correlación de fuerzas en América Latina entre esas fuerzas conservadoras, esas fuerzas de derecha, y las fuerzas de izquierda. Recordemos que si gana Lula, según las encuestas, es lo que debe suceder, si gana Lula se conformaría un eje muy interesante entre México, Brasil y el actual gobierno de Argentina, tres países fundamentales en esta región, sin los cuales no puede haber un cambio realmente político, y esto, bueno, matizado también por la llegada al poder de otros gobiernos de corte progresista, no podemos dejar de mencionar, por ejemplo, a Gustavo Petro, en Colombia, un país fundamental, y bueno, la resistencia y cómo se han mantenido otros países también muy importantes en este sentido, estamos hablando, por ejemplo, de Venezuela, Nicaragua, en fin. Ahora, ¿qué es interesante dentro de estas elecciones y sobre todo en esta, vamos a decir, última campaña con vista al balotaje? Bueno, ha sido un proceso marcado por la violencia, una violencia tremenda, una violencia política tremenda, que realmente es hoy preocupación para la institucionalidad brasileña, para muchos sectores en ese país. Hay que reconocer que ha sido la campaña de Bolsonaro la que ha, vamos a decir, marcado el pulso de todo este proceso. Si bien Lula se mantiene adelante, o sea, en las encuestas, ha sido, vamos a decir, esta estrategia de Bolsonaro la que ha condicionado toda esta campaña. El tema de la desinformación, por ejemplo, ha marcado una pauta, Bolsonaro con su fake news y, bueno, todo su equipo, por supuesto, ha estado a la ofensiva en este sentido. También, por ejemplo, el tema de la violencia en cuanto a lo verbal, las agresiones, es un tema realmente muy preocupante en todo este proceso que ha polarizado mucho a este país. Y sin dudas, si Lula gana, repito, como muestran las encuestas, tendrá que entonces heredar un país muy polarizado, con unas heridas muy abiertas y dentro de su gobierno, bueno, será una prioridad entonces ir sanando esas heridas y haciendo una sociedad más homogénea, ¿no?, desde este punto de vista. Tan efectiva ha sido esta campaña agresiva de polarización de fake news que hemos visto cómo se ha recortado la diferencia. Estamos hablando a estas alturas de unos 4 o 5 puntos de diferencia entre ambos candidatos y realmente, bueno, muchos expertos sí aseguran de que hay una posibilidad real. Hay que ver cómo se mueve ese voto, una posibilidad real de que Bolsonaro pueda salir reelecto, aunque no es lo que debe suceder. Hemos visto también cómo muchos detalles pueden mover electores. Ahora, Neymar, por ejemplo, Neymar le ha dado su voto a Bolsonaro, ha llamado a votar por Bolsonaro. Hay otros, por ejemplo, círculos sociales, sectores que han apoyado a Lula y que se han desmarcado de Bolsonaro. Por ejemplo, dentro de la iglesia evangélica, que es un sector que siempre ha apoyado mucho a Bolsonaro, hay sus fricciones por la propia violencia, incluso que ha estado al interior de esa propia iglesia. Bueno, pues ha creado este panorama realmente muy, muy, muy complejo. Veremos qué pasa el día 30 de octubre. Repito, no creo que las encuestas sean muy erróneas en cuanto a su proyección. Es una proyección más o menos muy parecida al resultado que se tuvo en esta primera vuelta, pero recordemos que el acontecer político en Brasil va a ser más interesante aún después de esta segunda vuelta. ¿Qué haría Bolsonaro, por ejemplo, frente a una derrota en este balotaje? Es una pregunta muy interesante. ¿Dará un golpe político? ¿Querrá mantenerse en el poder? Hay quien dice que no tiene esa fuerza, pero ha demostrado que tiene una base, que sí lo apoya. Son cuestiones que seguiremos analizando acá, pero bueno, después que se conozcan los resultados de estas elecciones. ¡Gracias!